Sin importar los acantilados que tengan que escalar, los terrenos pantanosos, ríos o quebradas que tengan que cruzar, ellos siempre están dispuestos a resguardar la soberanía costarricense. Ellos son los oficiales de la Policía de Fronteras en Punta Burica, la zona más serremota en la frontera terrestre aquí en el sur del país. Y aunque el puesto de Burica constituye una unidad terrestre, ellos vigilan no solo tierra adentro, sino también la porción de playa y desde esta el mar adyacente a esta península compartida entre Costa Rica y Panamá. Sus patrullajes duran muchas horas, pero en caso de suscitarse una emergencia como cuando han tenido que socorrer a algún lugareño o a familias enteras, esa caminata puede tardar días. Ellos son los incansables guardianes de Punta Burica, los guardianes de la soberanía en un territorio donde no hay ninguna otra autoridad y donde los lugareños no tienen a nadie más a quien recurrir cuando necesitan colaboración.